Vamos, vamos ¿Para qué me entreguen? ¿Para qué me entreguen? Ah, 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 ah Mi cuerpo dice quiero Ah, 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 ah Pero mi alma tiene miedo Si me quieres junto a ti Frota bien y ya verás Cómo que yo he liberado A tus sueños realidad Si me quieres junto a ti Gánate mi corazón Tres deseos te concedo Si me curas tu amor Como un genio atrapado espero Liberarme con tu amor sincero Como un genio atrapado espero Ven, ven a sacarme de ti Bailándolos domina la pasión Nuestros impulsos fuera de control Es tan difícil contenerse Y eso que hoy tal vez sucederá Pero yo sé que nada pasará Tienes que quererme Quéreme Ah, 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 ah Mi cuerpo dice quiero Ah, 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 ah Pero mi alma tiene miedo Si me quieres junto a ti Gánate mi corazón Tres deseos te concedo Si me curas tu amor Como un genio liberado Tres deseos te concedo Ven, ven a sacarme de aquí Mi cuerpo dice quiero Ay, pero mi alma tiene miedo Si me quieres junto a ti Yo también y ya verás Como un genio liberado Haré tus sueños realidad Si me curas tu amor Si me curas tu amor Tres deseos te concedo Ser unido el corazón Quederte, amarte Seguro que te voy a amar ¿Quieres animado? Soy la pastilla pa' tu dolor La receta de tu medicina Soy la genio de tu lampada Yo soy la arabina Repítelo, lo abogué La receta de tu medicina Soy la genio de tu lampada Yo soy la arabina Ay, mira que yo soy La genio de tu corazón Yo soy la arabina La chica que adivina tu manera de querer Dicen que Yo soy la arabina Ay, la pastilla pa' tu dolores Ah, soy yo Yo soy la arabina No te aportes mal Que con el mambo Te desaparezco Yo soy la arabina Con las cadabras, paticas de cabra Lengua de serpiente y mucha dinamita Si una pica la vas a tomar Si te aportes mal Te voy a desaparecer Porque yo soy la arabina Yo soy la arabina Yo soy la arabina La medicina milagrosa de tu padecer Yo soy la arabina Yo soy esa que te domina Yo soy la arabina Que adivina tus pensamientos La que sabe lo que quieres tú Yo soy la arabina Suerito de glucosa Ay, no me digas otra cosa, eh Si me quieres junto a ti Frota bien y ya verás Como que yo liberado Haré tus sueños realidad Si me quieres junto a ti Gánate mi corazón Tres deseos te concedo Si me juras tu amor